La expectativa es de poder cambiar la imagen del torneo pasado, de mejorar, de no realizar un torneo como el anterior, y bueno, pensando en que podemos dar más, creo que después, bueno, una pretemporada como siempre, iniciando ahora la primera semana, corriendo y tratando de que el equipo se ponga bien. Bueno, un poco lo que decía Torrente hace algunos días, es muy peligroso en este fútbol tan competitivo juntar dos campañas malas, ese es el objetivo, mejorar mucho lo que se ha hecho en el último. Sí, 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 eso es como una obligación, es el objetivo de no mostrar la imagen que mostramos el torneo anterior, sin duda, porque bueno, no estaría bien en un montón de cosas, entonces sería importante que el equipo muestre una reacción, de que encuentre un mejor fútbol y que pueda ganar mucho más partidos de los que ganó el torneo anterior.